El Chua Empor dentro No tiempo Aime Ponte en la vaina, tu sabe que no cojo esa Y si lo siento doblado, tu mimita lo endereza Española Y cuando lo pone a vibrar, gata mi cuarto, si me dilo Miro chao Tome esa bombi pa atrás y ponme la vibra Tome esa bombi pa atrás y ponme la vibra